Allí estamos, estamos en vivo y en directo en cada mañana con invitados en los estudios y por supuesto las voy a estar presentando Julia de Argentina y Lisa de Finlandia. Así que mirá, vamos a estar hablando con las chicas. Ellas son intercambistas o estudiantes de intercambio también de la Fundación IFU, que significa Juventud para el Entendimiento o en inglés, ¿cómo se pronuncia? Youth for Understanding. Ahí está, ella lo va a hacer mejor, yo. Entonces prefiero que lo haga ella. Bueno, chicas, primero gracias por estar acá en los estudios. Gracias a ustedes. Gracias. Queremos contar un poco, Julia, obviamente es de San Carlos, también perteneciente a esta fundación. Julia, primero vamos a contar un poquito de qué se trata todo esto, después vamos a hablar con Lisa, ¿te parece? Dale. Sí, la organización, como bien dijiste, se llama Youth for Understanding y el objetivo de la organización es realizar intercambios estudiantiles de chicos entre 15 y 18 años para que realicen un intercambio cultural a otra parte del mundo, que ellos más prefieren. La idea es, o sea, el objetivo del intercambio es que puedan conocer la cultura, poder expandir sus conocimientos, sus experiencias y que puedan vivir como una realidad completamente distinta y adaptarse a otra realidad de otro país, que eso es a mí lo que más me gusta. Y también poder aprender un idioma nuevo, poder conectar con un montón de gente del mundo, la verdad es muy lindo lo que se hace y, bueno, básicamente ese es el objetivo principal de la organización. Fuiste y tuviste una oportunidad también en el 2021, ¿no? Sí, en el 2021 yo me anoté, porque, bueno, Lisa va a contar un poco, pero la organización tiene becas para aquellos que no puedan costear el monto total del intercambio. Hay becas que pueden ser parciales o completas y, bueno, yo me anoté en una que se llama Eric Simon, que era una beca para Alemania, que era parcial. Entonces, bueno, me anoté, por suerte quedé, fui como la fortunada de ganar la beca. Y, bueno, ¿cuándo fue? En agosto de 2021 partí a Alemania, viví 10 meses allá, en una ciudad que se llamaba Braunschweig, está a una hora y media de Berlín, y con una familia anfitriona ellos me recibieron y me tomaron como una hija más suya. Una experiencia increíble. No, fue espectacular, la verdad. No me arrepiento para nada de haberla hecho. Es más, me abrió la cabeza de otra manera. Imagínate yo acá en San Carlos, una vida muy rutinaria, muy monótona, y voy allá, no conocía a nadie, no sabía dónde estaba, no sabía el idioma. Fueron muchas emociones juntas. Y aprendizajes también, ¿no? Y aprendizajes, sí. Crecés mucho. Y hoy estás en el lado de anfitriona, digamos, ¿eh? Estás hospedando a Lisa. Lisa, contanos cuántos años tenés, cuánto hace que estás en Argentina. Sí, yo tengo 20 años y ahora hace dos meses llegué a Argentina a hacer una pasantía para esa misma organización porque yo también estuve de intercambio en Uruguay en 2021, el mismo año que Julia. Y también yo quedé con una muy buena experiencia y quise continuar ese tipo de vida y volver a Latinoamérica. Así que aquí estamos, de nuevo. Aquí estamos y hablando muy bien el castellano o el español que lo has adquirido fundamentalmente en tu intercambio con Uruguay, ¿no? Sí. Bueno, contame un poco, Lisa, ¿qué tiene todo este mundo, no? Del intercambio, no solo de aprendizaje, sino ¿qué es lo que te impulsa a vos a seguir y a querer más de todo esto? Para mí era también más como ver una otra manera de vivir, como que mi vida de Uruguay era muy diferente de mi vida de Finlandia, como que se veía que, no sé, la gente se piensa en diferente las cosas. ¿Qué características ves distintas? Dame características de Finlandia, características de los uruguayos y de los argentinos. Bueno, primero que nada nosotros de Finlandia somos mucho más cerrados, tenemos nuestro propio espacio personal, así que, y también no somos tan abiertas para hacer nuevas conexiones. Así que en Uruguay me sorprendió que tan fácil era conectar con la gente, hacer amigos, aunque no hablaba el idioma muy bien, todos estaban muy amables, me entendían. Eso me, como me abrí la cabeza, que se pueden estar así también. Y ahora estoy experienciando de nuevo acá en Argentina. Más o menos lo mismo, ¿no? Sí. El tema de... Bueno, y contame algunas características puntuales, hoy lo hablábamos en Finlandia, cuáles son los platos típicos de Finlandia y cuáles probaste de la Argentina. Sí, un plato muy típico, especialmente de mi zona, que soy del norte, es comer carne de reno. ¿Carne de reno? Sí. Decíamos, ¿qué cosa rara nosotros acá los argentinos? No, pero bueno, contanos. Sí, generalmente se come con una puré de papa y con una marmolada amarga. Sí, así que comparado con el asado de acá, que es como carne así, bien rico también, me encanta la carne de acá, es muy diferente la manera como lo comemos. Ah, ya, ¿sí? ¿La marmolada amarga de qué está hecha? Este, una... fruto del bosque. Frutos del bosque. Sí. Perfecto. Bien, qué lindo, ¿no? Qué lindo poder conocer y que estamos en las antípodas de Finlandia, sin dudas, pero estas uniones y estos contactos, digo, nos acercan un poco a conocer ese lugar que me decías también tiene paisajes muy lindos, son algunas de las características de tu lugar, ¿no? Contanos. Sí, de mi zona tiene muchos lagos, muchísimos, y es todo el bosque, cada invierno tenemos mucha nieve, por seis meses del año tenemos nieve. Guau, guau. Y bueno, y me decías, ¿cómo te llevabas con las temperaturas? Porque viniste justo en una época donde tenemos en algunos días más de 30 grados. Sí, en principio la verdad que me costó, ahora estoy adaptando un poco, como 30 grados, ya estoy sobreviviendo. Estás sobreviviendo, sí, por ahí le cuento a la gente, lo que está diciendo es que hasta 30 grados, bien. Bien. Pero después de 30 grados empezás a sobrevivir. Sí, 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 como que por ahí no voy a salir del aire. No sale del aire acondicionado. Sí, del aire de la pilita. No. Muy bien. Bueno, nos encanta tener a Lisa y a Julia acá, conocer un poquitito más de la vida de esta joven de tan solo 20 años. Te preguntaba hoy por tus desafíos, qué es lo que sigue, qué es lo que más querés y cómo te ves dentro de 10 años, por ejemplo. Si vas a seguir con este estilo de vida, si vas a ser o donde ya vas a ser tu morada, digamos, más estable, ¿no? Contame. Bueno, la verdad que yo tampoco sé muy bien, pero una cosa que sí sé es que quiero continuar explorando el mundo, que tiene muchos lugares muy lindos. Y quiero conocer las culturas, especialmente de Latinoamérica. Bien. Me interesa mucho. Lisa, contanos a quién dejaste allá, tu familia, cómo está compuesta. Sí, mi familia, bueno, mi madre especialmente, me está extrañando un poco, bastante, pero, bueno, ya estuve nueve meses en Uruguay. Ahora no creo que voy a quedar tanto tiempo y por febrero, por ahí, voy a volver a Finlandia de nuevo. Bien, bien. Bueno, te agradecemos mucho que hayas venido aquí. ¿Y qué le dirían a los chicos que por allí están viéndolas del otro lado y dicen, a mí también me gustaría tener esa posibilidad? ¿Qué les dirían? Es que sí tienen una posibilidad, animarse y háganlo. Bueno, IFU tiene muchas diferentes becas y becas de 100% también, con un destino que se cambia a todos esos años. Este año era Vietnam, para la próxima no se sabe todavía, pero hay posibilidades para muchas diferentes situaciones de vida. Bien, chicas, muchas gracias. Julia, también no sé si querés agregar algo más, pero agradecer que se hayan acercado hasta aquí. Bueno, muchísimas gracias a vos. Y cualquier duda que tengan, nos pueden comunicar con nosotras o si no, IFU tiene un Instagram que es arrobaifuarg, que ahí pueden mandar un mensaje y les van a contestar. Y también, bueno, como decía ella de las becas, también tienen programas, por ejemplo, si un chico o una chica hace rugby, se puede armar como un programa en base a eso. Y a lo mejor consiguen también una beca para que vaya, por ejemplo, a Sudáfrica a realizar rugby. Y así, por ejemplo, hay una chica acá en Argentina que está con un programa de handball, que vino acá a estudiar y a hacer handball y bueno, y ahí está en Rosario. Digamos que los talentos, los deportes también sirven y suman para todo esto. Claro, también sirve. Y si están interesados en realizar ese deporte en otra parte del mundo, bienvenido sea. Y también todo es posible. Chicas, muchas gracias, ¿eh? Muchas gracias a vos. Así, de esta forma y de esta manera, les despedimos a las chicas, nos encantó poder hablar con ellas. Y nosotros nos vamos a la música o a la tanda. Valen, llévatelo.